Únicamente vamos a aclarar una situación que pasó en la fecha del 16 de octubre que tenía programado yo una presentación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con promociones Turi La persona que me contactó es un promotor con el que yo ya he trabajado con anterioridad que se llama Ricardo Turi Cautiño Ricardo Turi Cautiño, así lo pueden buscar ustedes en las redes sociales es un promotor de Chiapas, les digo, yo ya he trabajado con anterioridad con él y nunca había tenido ningún inconveniente de hecho hasta el momento creo que esto no pasa de ser más que un malentendido un desafortunado malentendido a mí me gusta verlo más como un desafortunado malentendido no como un conflicto a pesar de lo que acabo de ver yo en las redes sociales sigo sin verlo como un conflicto prefiero nada más verlo como un malentendido un desafortunado y penoso malentendido con a lo mejor a lo mejor posiblemente uno de sus socios socias, no lo sé una de sus socias, por lo que veo es socia es dama la señora por lo que vi en su foto de perfil pero bueno, una vez más les pido antes de que les empiece a platicar compartan por favor por favor compartanlo compartanlo, no dejen de compartirlo para que más gente lo vea y bueno, de todas formas ya les estoy contando qué está sucediendo empieza por esto la fecha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas me contacta Ricardo Túbri Cautiño le dije cuánto es mi garantía para ir a trabajar con él ahí a Chiapas para la fecha señalada cabe mencionar que que Richard ya me había contactado como meses atrás para otra fecha en la que me pidió que por favor le apartara un día sinceramente no recuerdo cuál fue hace como cuatro meses que él me contactó me pidió una fecha que no se concretó pero él me aseguró que se iba a hacer la fecha yo trabajo de la siguiente forma con los promotores yo les digo cuál es mi garantía y les pido un anticipo del 50% de lo que va a ser bueno, el total de lo que les voy a cobrar pero esto no es por por desconfianza ni por experiencias malas no, no, no nada de eso la razón por la que yo cobro el 50% del anticipo de mi garantía es únicamente para separar la fecha en mi calendario o sea, si usted es promotor y está viendo esto y usted me pide una fecha yo le voy a cobrar la mitad solo por separar la fecha o sea, no por ir a luchar no, no nada más por el simple hecho de apartar el día para usted para poder trabajar con usted si usted me dice tengo una fecha esta el día va, 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 va este, necesito que me la parte yo puedo anotarla como una posible fecha pero la única forma en la que yo puedo confirmar y apartar el día exclusivamente para trabajar con usted es cuando yo recibo la mitad de lo que es mi garantía hasta ese momento hasta que no me depositan la mitad de mi garantía si a mí llega otro promotor y me pide la fecha y en el momento me paga la mitad o como en algunas ocasiones sucede me pagan completa mi garantía nada más para apartarme la fecha entonces ya quedamos claro de que es una fecha confirmada si me gusta llamarla mi fecha confirmada la apunto yo en mi agenda y pues apunto ya si me dieron la mitad de mi garantía o mi garantía completa cual sea el caso aquí sucede con Ricardo que me pidió una fecha cuatro meses atrás le dije sí por supuesto pero yo ando aquí viviendo en Ciudad Juárez este punto es muy importante de aquí va a surgir el malentendido con la promoción Esturi le dije que yo estaba viviendo en Ciudad Juárez me dijo ok si aparteme tal fecha por favor le dije sí yo se la aparto cuando me deposite el 50% de mi garantía ¿no? a lo que él me dice no es bueno usted apartemela yo le voy a ir depositando como por tal fecha pero usted apartemela y nos comunicamos más adelante yo le dije ok nos comunicamos más adelante no se preocupe yo se la apunté no la aparté no la puse como fecha confirmada la anoté como posible fecha para esto pues ya no se comunicó conmigo el señor Ricardo ya no ya no se hizo esa fecha que les digo hace como 3 4 meses ya no se concretó esa fecha entonces por fortuna por fortuna y gracias al universo que me está yendo muy bien pues pude agarrar otro con otro promotor trabajo para ese día que recuerdo que él me había pedido y lo recuerdo porque tuve que borrar su posible fecha para confirmar la fecha que agarré en ese día entonces sucede que me vuelve a contactar Ricardo hace aproximadamente un mes un mes mes y medio y me pide la fecha del 16 de octubre para eso yo le dije claro que si ya usted ya conoce como yo trabajo nada más deposíteme la mitad por favor y ya yo le aparto la fecha él me dice si yo le estoy depositando yo sinceramente como para ese día no me salió más trabajo pues yo dejé que pasaran los días y para esto como dos semanas antes del evento siendo que me lo pidió como un mes con un mes de anticipación me depositó como dos semanas después la mitad que les recuerdo la mitad no es para ir a luchar la mitad es para apartar el día de trabajo para el promotor y la otra mitad pues es llegando allá a la plaza antes de subir a luchar es la forma en la que su servidor trabaja me deposita pero no me deposita la mitad cabe señalar ahí les va el asunto de todo esto el asunto de todo esto es que me compraron vuelos equivocados para Chiapas yo le dije a esta persona como ya se los mencioné al principio de la transmisión que la había comentado yo vivo aquí en Ciudad Juárez creo me gustaría pensar que las personas que realmente siguen de lleno mi carrera y y ven las cosas que publico creo que la mayoría de ustedes pueden estar enterados de que yo vivo aquí radico aquí en Ciudad Juárez con mi esposa entonces aquí vivo ya no vivo en la Ciudad de México desde hace como tres meses y Ricardo Turí con su socio me compraron vuelos de Ciudad de México Tuxtla Tuxtla Ciudad de México y para esto cabe señalar que también no me depositó ni la mitad les voy a decir me depositó mil quinientos pesos que no es ni siquiera la mitad de lo que habíamos acordado para ir a trabajar él me dijo le deposito esto por mientras por mientras yo todavía accesiblemente dije ok por mientras está bien ya me mandó esto aparte ya lo conozco ya he trabajado con él anteriormente no creo que vaya a haber ningún inconveniente me dijo le paso lo demás acá él para esto me pidió que si yo le podía hacer el favor de apoyarlo con una firma de autógrafos para motivar un poquito a la afición a que asistan al evento entonces yo por supuesto que accedí le dije claro que si Richard cuente conmigo para la firma de autógrafos y pues vamos a hacer que esto funcione también me pidió de favor la función era un sábado me dijo que si el día siguiente me podía volar él por la noche o sea no al día siguiente como suele ser costumbre tú trabajas y si trabajas un sábado en la noche el domingo por la mañana ya estás partiendo de regreso a tu hogar o al siguiente compromiso depende cual sea la situación él me dice como fíjese que me va a salir en un ojo de la cara comprarle un vuelo en la mañana el domingo me puede apoyar usted villano con quedarse aquí en Chiapas todo el domingo y regresar en la noche yo lo apoyo con la comida y el hotel y todo eso yo le dije ok mire no tenía compromiso no tenía razón para no apoyarlo dije sobres sobres y sas me quedo vuelo el domingo en la noche no pasa nada para que se pueda ahorrar un poco más de pues sí de capital para que no tenga que inyectar tanto capital en llevarme a su evento entonces ya estamos claros en esos dos puntos yo ya le había dicho que si lo apoyaba en una firma de autógrafos que si lo apoyaba en el aspecto de regresar de Chiapas a la noche siguiente del evento siendo que no tendría porque sinceramente no es mi obligación pero yo soy consciente de que ahorita la situación que estamos pasando todos es complicada entonces no me iba a poner como en términos difíciles le dije claro que sí ya le había aclarado que yo volaba de que yo estaba viviendo aquí en Ciudad Juárez y todos ustedes lo saben me imagino que las personas que están viendo esta transmisión la mayoría la mayoría están enteradas desde que radico aquí y si no pues nuevamente se los hago saber aquí vivo en Ciudad Juárez llega me manda los vuelos le informo tres días antes de la función porque hasta tres días antes no me mandó mis pasajes siendo que es muchísimo más fácil muchísimo más económico comprar los pasajes desde el momento en el que tú apartas al luchador y lo digo por experiencia sale mucho más económico comprarle los vuelos al luchador desde el momento en el que le apartas la fecha y no esperarte a casi cinco días antes cuatro días antes de la función para querer hacerlo pero lo hace de esta forma me manda los vuelos me percato de que son vuelos de la Ciudad de México y no de aquí de Ciudad Juárez que es donde vivo y le comento oye hay una situación me sacaste mal los vuelos me dice no como que te saqué mal si yo te dije que vuelo de aquí de Ciudad Juárez la persona se hizo desentendida sinceramente no quiero decir que se hizo desentendida vamos a darle el beneficio de la duda no se acordaba que yo vivía en Ciudad Juárez me dijo que yo no le avisé para nada pero pero el asunto el embrollo de esto realmente es que tengo que explicarles bien no me cambió los vuelos quería que yo pagara como la mitad de mi vuelo o sea él iba a pagar como otro vuelo extra de Juárez a Chiapas y quería que yo pagara el de Chiapas de regreso a Juárez pero esa situación me iba a dejar como económicamente no me convenía económicamente no me convenía a mí pagar mis vuelos bueno mi vuelo de regreso porque de por sí no era la cantidad que realmente estoy pidiendo o sea le cobré un poquito menos de lo que estoy pidiendo entonces ya no me salía tanto si yo hacía eso le dije sabes que no puedo hacer eso pero lo que sí podemos hacer es que puedes marcar a Volaris que fue la aerolínea donde él compró los vuelos le dije puedes marcar a Volaris y pedir que te cambien los boletos me dice no eso no se puede no sé qué se va a tener que comprar otros vuelos me va a salir muy caro y creo que ya no se va a poder villano yo le dije se pueden cambiar los vuelos inténtalo desconozco la razón de por qué Richard no buscó cambiar los vuelos no sé si compró boletos que no eran endosables si no se podía hacer el movimiento pero total que no se pudo y yo le dije bueno sabes que si no tengo vuelos no voy a poder ir a la función pero vamos a hacer algo de la siguiente forma yo te puedo mandar un paquete y eso salió de mí yo ya sabía que no iba a poder asistir a la función les digo solo me depositó mil quinientos que es menos mucho menos de la mitad de lo que habíamos acordado para esta función es mucho menos de la mitad no me depositó porque una persona hizo una publicación no voy a decir el nombre de la persona porque entonces todos van a ir es como darle promoción a esta persona que lo hizo afortunadamente vi que solo lo vieron como veinte veinticinco personas y no hay problema prefiero dejar en el anonimato a la persona pero me imagino que es su socia hizo una publicación de que yo soy un luchador fraude y lento de que quedé mal de que se me depositó la mitad en tiempo y forma en tiempo y forma en forma no porque no es ni la mitad de lo que les había comentado no es ni siquiera la mitad de mi garantía y en tiempo tampoco porque pasó casi tres semanas aproximadamente un mes desde que yo le aparté la fecha a que él me depositara la no ni siquiera la mitad de mi garantía entonces no no señora discúlpeme pero no fue en tiempo y forma se lo digo con todo respeto no fue ni en tiempo porque pasó un mes después de que yo le aparté la fecha para que me depositara y tampoco fue en forma porque no es la cantidad en la que acordamos que me iba a adelantar a que voy con esto que yo sinceramente había quedado con él que le iba a mandar un paquete con una máscara semiprofesional una playera una foto coleccionable y un llavero para que él allá en Chiapas la rifara la subastara la vendiera lo que tuviera que hacer para poder recuperar algo de lo invertido en llevarme allá y que desafortunadamente no pude llegar pero yo ya estaba enterado de que no iba a poder llegar y que no iba a comprar los vuelos de aquí de Ciudad Juárez a Chiapas entonces esta semana la verdad anduve un poco ocupado yo entreno dos veces al día y tengo cosas más más cosas que hacer todavía nada más me dedico a la lucha libre enfoco mi tiempo en otras cosas también y anduve algo ocupado Ricardo hace la la función no asistí y yo les dije que que les mandaba el paquete no pero sinceramente no tuve tiempo esta esta semana bueno estos días estos últimos días de mandarles el paquete y no sé con él yo no tengo ningún problema quiero aclararlo ningún problema porque él no fue el que hizo la publicación la persona que hizo esta publicación es una socia de Ricardo quiero imaginarme que es su socia porque si no no me imagino entonces porque se está metiendo en estos asuntos de entre el señor Ricardo y yo pero bueno puso que soy un luchador fraudulento que quede mal que se me pagó en tiempo y forma mi garantía antes del evento y no fue así ni en tiempo ni en forma y se le hizo fácil se le hizo sencillo como no me queda de otra opción más que publicar el nombre de este gladiador y publicó mi nombre de pila mis dos nombres con mis apellidos de una vez le digo por este medio yo no tengo ningún inconveniente en que la gente sepa mi nombre el hecho de que ustedes sepan quien soy yo que sepan mi nombre de pila no me quita ni credibilidad no me quita ni popularidad ni tampoco le quita relevancia a mi personaje simplemente ya saben el nombre de la persona que porta esta máscara pero se me hizo un acto una reacción no es no accionó reaccionó al hecho de que de que no pude mandarles el paquete en estos días pero realmente lo iba a mandar en mi corazón porque a mí no me gusta ser fraudulento a mí no me gusta hacer nada que no sea correcto y se los digo porque porque yo veo por la afición yo veo por el promotor y yo veo por mí veo por los tres no me gusta ver nada más por mí entonces yo le iba a mandar este paquete pero viendo la situación y viendo la reacción de la socia de Ricardo Turi Coutinho he decidido que no les voy a enviar el paquete porque es una es una falta de respeto lo que hicieron publicar mi nombre sin siquiera haberme marcado una vez más yo jamás de los jamases he quedado intencionalmente mal en una fecha creo que la única vez que yo dejé tirada una plaza fue cuando yo estaba con triple A tiempo completo en en Reynosa y les voy a ser honestos fue porque realmente perdí el vuelo no alcancé a llegar a tiempo no llegué a tiempo ahí si no hay excusa fui yo pero en esta situación no me gusta que que manchen como el perfil de su servidor porque así nos hacen las cosas yo yo siempre he sido bien transparente para para trabajar con ustedes señores promotores entonces si yo fuera realmente como dice esta persona en su publicación un luchador fraudulento creo yo que no sería solicitado de la forma en la que estoy siendo solicitado al día de hoy afortunadamente estoy en un punto de mi carrera en el que me está yendo excelente y ni siquiera puedo decir que estoy en el punto más alto de mi carrera solo estoy en un muy buen momento me está yendo bastante bien y no tengo necesidad alguna de de hacer fraudes de robar de trancear por decirlo así de una forma más más corriente pero no tengo necesidad de hacer eso en este momento no les está hablando el personaje en este momento les está hablando la persona que está debajo de villano tercero junior es por eso que quise hacer este mensaje muy limpio sin grosería sin sin tantos alardes de una forma sencilla para dejar en claro que villano tercero junior no hace fraudes pero bueno les mando un abrazo a todos un gran saludo y nos estamos viendo muy pronto ya saben que el 33 no desaparece el 33 está en todos lados y aquí va a seguir y aquí va a seguir y aquí va a seguir